Todo el debate que tienen los calderonistas, bueno, este grupo de calderonistas en contra de las reformas eléctricas y energéticas del presidente López Obrador, bajo el argumento de la energía limpia, es una falacia. El tema de la energía no es que les interese la energía limpia. Por supuesto, ¿quién estaría en contra de que se produzcan energías limpias? Nadie. Pero el punto es que lo que ellos están haciendo es negocio. Al final del día van comprando ranchos, sobre esos ranchos instalan los campos de energía eólica y traen empresas extranjeras para efecto de que se instalen en los ranchos de su propiedad. Entonces, en realidad lo que está aquí en juego es un tema de negocio disfrazado de un tema de medioambiental. Inclusive hay temas relevantes que cómo van llevando estos portafolios a todos los gobernadores con una promesa de inversión por parte de empresas extranjeras, con varias promesas internas. Una de ellas que, ocultas, una de ellas es que se deje de contratar a CFE, por ejemplo, por parte de las entidades federativas de los gobiernos de los estados y que contraten a la energía eléctrica que provenga de estas empresas. Que es un tremendo fraude, porque es que gobiernos entren a sociedades de autoabasto que le huachicolean a CFE el costo de la transmisión de la energía. O sea, robo directo a los usuarios. Y una afectación al final del día al propio estado. La verdad, la pregunta es, si nos vamos a otros países, la verdad es que el proceso ha sido un proceso inverso. Por supuesto que todos queremos que haya más energía, que la energía sea mucho más barata. Pero yo lo que no puedo estar bajo ninguna circunstancia de acuerdo es que sea un tema de negocios personales, de una clase política absolutamente voraz, que gobernó y estuvo presente en el país, por lo menos durante los dos años anteriores. Todavía permanecen en algunos focos. Todavía financian campañas electorales. Todavía no la extあれ sale. Todavía no الم cose rurales. Todavía no lo que tiene que haya que Ёsenos internos.